Hola a todos, mi nombre es Ángela Sarria, soy audióloga en Fundación Valle del Lili. Quiero invitarlos a que lean la próxima carta a la salud acerca de la importancia en el cuidado de nuestra audición, entendiendo el oído como el principal canal de comunicación y conexión con el mundo sonoro, primordial en el desarrollo integral del ser humano y su contexto comunicativo. En la carta encontrarán recomendaciones y sugerencias importantes en el cuidado y la limpieza auditiva, además de que tanto podemos o no exponernos a ruidos fuertes. Los invitamos a que lean esta y las demás cartas a la salud en el siguiente link. ¡Gracias!